Reportan al menos 100 casas incendiadas, esto en Transvaicalia, esto en la zona de los Urales y en Siberia. De momento, obviamente, pues se está trabajando en detener este tema, estos incendios, llevando agua en helicópteros para tratar de apagarlos lo más rápido posible. La falta de lluvias en esa zona y el pastizal seco es una de las razones principales por las que se distribuyó, según dicen estos incendios, pero el origen todavía es desconocido. Y hablando de Rusia, ayer en el Palacio del Senado se dio esta explosión de un dron que, bueno, realmente no generó muchos daños, pero sí que se trabajó una narrativa muy rápida en Rusia diciendo es que esto es un ataque directo contra Vladimir Putin, querían quitar la vida a Vladimir Putin, cuando Vladimir Putin ni estaba ahí, ni, bueno, ni siquiera le hizo daño a la bandera que estaba en la zona. Y para esto, pues ha habido diferentes reacciones, ahí está la explosión. De hecho, aquí en esta parte hay dos personas que claramente estaban esperando el dron. Ayer mostrábamos imágenes de estas personas subiendo una escalera y ellos ya estaban volteando hacia donde venía el dron. El hecho de que Rusia no tuviera forma de detectar este tipo de drones o de quitarlos, la verdad es que sería muy raro. Normalmente Rusia tiene un sistema de defensa lo suficientemente estable y sólido como para detener ese tipo de ataques. Por eso el Instituto para el Estudio de la Guerra, el ISW, aseguran a estos analistas militares de Estados Unidos que el dron fue organizado, este ataque o este autoataque por la misma Rusia. Dice el ISW, el gobierno de Rusia organizó el ataque contra drones sobre el Kremlin del pasado martes y del que acusa a Ucrania. Es un intento por llevar la guerra a la audiencia nacional rusa y establecer las condiciones para una movilización social todavía más amplia, o sea, llevar más jóvenes, más soldados al conflicto. El ISW afirma que las autoridades rusas tomaron medidas recientemente para aumentar la defensa aérea interna, incluso dentro de Moscú. Por lo tanto, dice es extremadamente improbable que dos drones hayan atravesado múltiples capas de defensa aérea y que hayan explotado en esa zona. O sea, que no lo hayan derribado antes es el tema que llama la atención. Por eso el ISW cree que un ataque no haya podido ser detectado por los activos de defensa aérea sería una vergüenza para Rusia. El hecho de que rápidamente salieran a reaccionar de forma muy organizada con el mismo mensaje de diferentes áreas del gobierno ruso, claramente dice el instituto, pues fue algo organizado, algo planeado. La presentación rápida dice y coherente de una narrativa oficial rusa sobre el ataque sugiere que Rusia organizó este incidente muy cerca a parte del día de la victoria del 9 de mayo, o sea, muy en la fecha ad hoc para organizar algo así. Por otro lado, el secretario del Estado, de Estado, Anthony Blinken, ha dicho que los detalles de este tema se deben de tomar con cautela. También el día de hoy Rusia está prohibiendo los drones en Kaliningrado, en esta zona, en este pedazo de Rusia que está a un lado de Polonia, Lituania, Bielorrusia, toda esta zona. Bueno, en este punto ha prohibido drones para... Y en diferentes zonas, en diferentes zonas de Rusia ha estado prohibiendo, a partir de hoy, cualquier utilización de drones. El gobierno de la región también de Kaliningrado, de diferentes zonas del norte de Rusia, cercanos a Moscú, se están prohibiendo cualquier utilización de este tipo de herramientas. El Ministerio del Interior y la Guardia Nacional de Rusia van a contar con equipamiento electrónico para retirar los drones que consideren sospechosos sin necesidad de permisos previos, dicen. En ese tema, Joseph Borrell, el encargado, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, le advierte a Rusia que no debe usar ese supuesto ataque contra el Kremlin como una excusa de guerra. El alto representante de la Unión Europea para asuntos exteriores insiste el día de hoy en no utilizar esto como una excusa por parte del gobierno de Vladimir Putin. Dice, hacemos un llamamiento a Rusia para que no se utilice este supuesto ataque como excusa para continuar la escalada de la guerra, habría dicho Borrell. Por otro lado, John Kirby, el portavoz del vocero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, asegura que Rusia simplemente está mintiendo. Esto ante las acusaciones que hacía Rusia de que ahora primero dijo que era Ucrania, ahora dice que era Estados Unidos el que organizó a estos ataques, estos drones. La Casa Blanca niega este jueves cualquier implicación en ese supuesto ataque con drones contra el Kremlin después de que el portavoz ruso, Dmitry Peskov, acusara a Washington de guiar a Ucrania para hacerlo. No tenemos nada que ver con esto, dice John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. En otra información, casi 20.000 volcanes antiguos han sido descubiertos en el fondo del océano. Es que se ha logrado cartografiar a buena parte, una cuarta parte de todo el océano de la Tierra, lo que deja grandes todavía lagunas de comprensión en el reino submarino. Este proyecto, dirigido por la científica Julia Geborgian del Instituto Script Oceanografía en California, junto con un equipo de científicos acaba de descubrir casi 20, casi ya casi los 20.000 volcanes submarinos utilizando un nuevo lote de datos satelitales. Asegura que ha sido sorprendente, especialmente cuando te das cuenta, dice, de lo grande que son algunos de estos montes submarinos y de lo que antes eran desconocidos. Creados por la actividad volcánica en las profundidades de la superficie, algunos alcanzan hasta 10 kilómetros de altura y los más pequeños andan por ahí de los 2 kilómetros. Con este método han logrado identificar 19.325 nuevos volcanes submarinos que se sumaron a los ya 24.643 volcanes mapeados. O sea que hasta el momento se sabe que existen 43.454 volcanes, casi el doble de lo que se conocía. Esos lugares son ricos en nutrientes y estas montañas submarinas son el refugio para la vida marina que atraviesa los océanos desérticos. En otro asunto importante, se analiza en un estudio que el incremento de migrantes en su territorio podría ayudar a frenar la inflación según este informe. El informe fue elaborado en colaboración con la Universidad George Mason, que muestra cómo el descenso de los niveles de migración hacia los Estados Unidos debido a las políticas de Donald Trump y también a la pandemia contribuyeron también al aumento de la inflación. Dice, es uno de los factores centrales que ha disparado a la inflación en Estados Unidos. Es la escasez de mano de obra para llenar los puestos de trabajo y por eso los precios se disparan. Cuando hay escasez en el mercado laboral, las empresas ofrecen salarios más altos para atraer a los trabajadores y esos costes se trasladan a los consumidores. O sea, la gente acaba pagando la falta de mano de obra. Según esta universidad y este estudio, la solución sería que el gobierno de Joe Biden y el Congreso de Estados Unidos trabajen juntos para aprobar medidas que aumenten el número de migrantes legales para evitar esta escasez de trabajadores en el mercado laboral. Y es que buena parte de la fuerza laboral está envejeciendo en los Estados Unidos debido a la jubilación de un gran número de estadounidenses que nacieron entre 1946 y 1964. Según el informe, hay más personas jubilándose en Estados Unidos que iniciando su carrera laboral. Este es el momento en el que un dron iraní de los rusos está entrando hacia Ucrania y es el momento en el que la defensa ucraniana logra destruir ese dron. En otro asunto, el sistema de alerta temprana de peligro aéreo ya fue entregado a Israel y entró en funcionamiento, según dice el embajador de Israel en Ucrania. Ahora, este es un sistema que identifica misiles y proyectiles de todo tipo a las proyecciones donde van a caer. Ahí se lanzan avisos y alertas vía celular y vía otros medios para que la población esté atenta y se refugia a tiempo. Eso es lo que hace este sistema de alerta temprana de riesgo aéreo. Ahora, Israel no ha querido todavía enviar el sistema de defensa Iron Shield a los ucranianos que esto podría generar o ayudar a salvar muchas vidas de civiles. En Rusia, en Balday, el edificio donde se alistan los soldados que van a Ucrania fue incendiado. Esto se está investigando, pero no es la primera vez. Ya van varios edificios y lugares donde se están registrando para llevarse a los jóvenes a la guerra que los acaban incendiando. Un tema que normalmente dicen que fue un accidente y cosas así, pero esto pareciera que hay algo más. Se habla de un descontento de parte, sobre todo, de los papás rusos que están muy molestos con esta situación. Pero bueno, vamos a otro asunto. En unos momentos más estaremos subiendo el próximo reporte.